Con cada nuevo trayecto que hago, la vida te va a poner a prueba la paciencia, la atención y la forma de adaptarnos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Natural Viajero. En esta ocasión viajo en tren de Budapest a Debrecen, mi próximo destino. En un viaje que normalmente se hace en poco menos de tres horas, va un poco retrasado. Asuntos que son normales en los viajes. Les mostraré las primeras impresiones al llegar a Debrecen. Bienvenidos. La llegada ha sido con algo de retraso y apenas al bajarme hay una señal que no hace falta saber húngaro para entenderla y estar atento a los carteristas. Algo que me ponen sobre alerta pero que no me distrae de ver el entorno de una antigua estación de trenes en las que muchas personas se bajan y otras abordan. Y es que esta ciudad húngara está a tan solo media hora de la frontera con Rumania. Ya con maletas en tierra, ahora queda buscar la salida. No han pasado pocos minutos para empezar a sentirme en una Hungría de décadas pasadas. Solo es bajar las escaleras y notar que no hay ascensores ni rampas. Y los bajos de la estación que comunican a los andenes del edificio central guardan esa apariencia del pasado. Lo recorro con la cámara y encuentro pálidas paredes que solamente se ven alteradas por unas escaleras con frases en ellas. Ahora voy en camino al edificio de la estación. No paran las sorpresas y el decorado no cambia. Si no describiera esto, muchos lo confundirían con una iglesia al levantar la mirada y ver unas pinturas de colores en variados tonos, grises y negros. Y causa curiosidad mirar el entorno de una estación donde pareciera estar a comienzos de los años 70. Quizás no lo vean mucho, pero los kioscos de revistas, alguna tienda de moda, con maniquíes cortidos con los años y los avisos de estación hacen sentirme en un tiempo lejano. Nada es lo que parece. En una calle perdida de Debrecen, a dos kilómetros del centro de la ciudad, donde alberga una zona bastante vacía, les voy a mostrar un sitio que ustedes lo verían y no le darían el sentido que ha tenido durante nuestra estancia. El de mi tía y el mío. Digo que todo es una calle que se llama Dovossi y las indicaciones para llegar a estos lugares parecen de espías. Pueden ver que es una zona residencial con algunos locales comerciales, venida menos. Muy tranquila en realidad. Y les voy a mostrar que viajar a lugares así les va a causar curiosidad o atención. Lo primero que hay que hacer aquí cuando se llega es, como una película de espías, meter una clave. Vieron ustedes. Llegamos a un sitio inhóspito y aquí tenemos otra clave. Daríamos el número. Una vez esto se abre, sacamos estas llaves y nos dirigimos otra vez a la salida. Como una película de espías. Ustedes van a encontrar alojamientos de ese tipo. Número clave. Y ustedes se dirigen y caminan aquí. Sorpresa. Salón esplendor. A primera vista se diría que es una peluquería, un salón de belleza o algo así. Pero si nos acercamos es apartamento esplendor. Es una adaptación. ya lo he abierto previamente y se abre. Y esto es lo que se va a encontrar al comienzo. Hola nena. Bueno, esto era una peluquería adaptada a lo que es uso de habitaciones. Lo tomamos por aventura y nos salió bien en realidad. Ya que los alojamientos en la ciudad son un poco costosos, pero aquí resultó favorable para una estancia de cuatro noches. Y observen lo que antes era una especie de peluquería o salón de belleza. Como lo han organizado. Es muy retro, muy sesentero. Un televisor que hace años no veía de esos gorditos. Y si pasamos por esta zona, van a aparecer ustedes una especie de pasadizo. Vamos a encenderlo. Aquí está el baño. Me dirán, pero ¿usted va a dónde se mete? Me meten sitios que sean confortables, pero favorables también. El turismo, este es el baño. Parece esto un laberinto. Y por último, que esto fue lo último que descubrimos, una cocina. Como pueden ver, es muy sencillo, pero es muy confortable y la calidad de precio, relación de servicios es muy buena. Con esto les quiero decir que uno puede buscar alojamientos en las diversas ciudades y mirar las referencias. Yo me fijo mucho en lo que es Hostel Bookers, Booking y la última opción, ya que es un poco costosa por las tasas de aseo y todo, dependiendo también de las ciudades, es Airbnb. Espero que les haya gustado esta pequeña historia de nada de lo que parece. Ya una última cuestión. Cuando uno duerme, uno dirá, ¿pero esta luz qué? Lo que hace uno es tapar el aviso, baja esta persiana y queda prácticamente a oscuras. Hay un, quizás hay un contra aquí. Y es que, como pueden ver ustedes, es como una especie de, es una especie de garaje, no tiene ventanas. Solamente tiene una ventana en la cocina, pero para airear el espacio. Y eso sería el único contra. Bueno, esta es la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se puede viajar con poco dinero, con mucha intención, muy cómodo, muy confortable. Y así se viaja con recursos limitados, pero con muchas ganas de ver el mundo. Hasta pronto. Chao.